Sí, hermano, te entiendo. Eres competitivo como yo. Eres de los que se enojan cuando el imbécil en turno te dice, ¿por qué te lo tomas tan en serio? Es solo un juego. Tanto para mí como para ti. El gaming es serious business. Por eso, y después de haber perdido 9 de mis 10 partidas de posicionamiento en el ranked de Wild Rift, tengo algunos tips y consejos que podrían ayudarte a lograr lo que logré en mi anterior stream. Que por cierto, aprovecho para hacerme autopromoción. Hago streams en Twitch de lunes a sábado. No tengo un horario fijo, así que te recomiendo que me sigas en mis redes sociales para que sepas cuándo estoy en stream. Me encuentras en Twitch como Acromac y en todas mis redes sociales. De todas formas, te las dejo en la descripción. Y sí, para mí incluso, lograr oro en una season significa el verdadero inicio de mi camino en este mar de trolls, tóxicos y personas que solo saben jugar un personaje aunque lo tengan que llevar a la jungla. Pero venga, no te desanimes. Por lo menos lograrás reclamar tu hermosa skin de Jinx gloriosa. ¿Qué? Pues no tiene nada de especial. Pero bueno, es limitada. Sin más rodeos, te dejo con 7 consejos para mejorar en Wild Rift. Número 1. Parmea. Seguro estás teniendo una mala partida. Estás que te cagas en los muertos de tu equipo. Sientes que es una partida que simplemente no puede remontarse y tira su render. Cada que tienes oportunidad, intentando desmoralizar a tu equipo solo porque tú tuviste una mala partida. No seas cabrón. Te tengo buenas noticias. En Wild Rift, a diferencia de la versión de PC, podemos recuperarnos rápidamente de una mala partida simplemente farmeando. Acá también la tienes bastante fácil. Ya que básicamente el juego te avisa cuando puedas dar el último golpe a los súbditos enemigos con una pequeña barra blanca. Eso quiere decir que está listo para que le des el último golpe y consigas el oro. Aunque aquí se consigue oro con una penalización cuando no logras dar el golpe final, es muy importante que aprendas a dar el golpe final a los súbditos para conseguir todo el oro y todo el beneficio que conlleva farmear bien. Recupérate de tus partidas y no te desesperes. Punto número 2. Ajústate a las necesidades de tu equipo. Como ya mencioné en mi vídeo de todo lo que tienes que saber de Wild Rift, que ya saben, se los dejo en la descripción, contamos con una amplia gama de personajes los cuales desempeñan roles diferentes y que son muy importantes a la hora de mantener el balance del equipo. Idealmente siempre debe haber dos personajes que puedan tanquear daño y estar enfrente de los campeones como los tiradores o los magos que recuerden que son más blanditos. Pero como seguro ya habrás notado, cuando vas comenzando tu aventura en Wild Rift, te tocarán partidas así. ¡Henry! ¡Ve a la jungla, güey! ¡Henry! ¡Henry! ¡Ve a la jungla! ¡Déjame a mí con este güey! ¡Henry! ¡Puta madre con Henry! ¡Henry! En este punto, si tu meta es subir de liga, te tocará a ti, campeón, ser mejor que estas r***** y ajustarte a las necesidades de tu equipo. Si el equipo necesita jungla, vas jungla. Si el equipo necesita support, vas support. En su momento te llegará la oportunidad de usar tu rol o campeón favorito, pero recuerda que acá nuestro objetivo es subir de liga. Para eso recomiendo que masterices o aprendas a jugar un campeón por línea, para que tengas tu pool o selección de campeones personales bien lista a la hora de cumplir con el rol que las ratas de tu equipo te obligan a cumplir. Punto número 3. El mapa. Como sabrán, en este juego contamos con un mapa en el cual podemos visualizar a nuestros compañeros en sus respectivas líneas, ya sea la central, carril del dragón o carril de la jungla, e incluso si estás en otra de las mencionadas, el carril del varón. Aunque notaremos que en el carril de la jungla hay niebla de guerra. Es el pedazo o los pedazos del mapa que no puedes ver, por lo cual solo podremos ver esos pedazos si colocamos visión o si nuestro compañero se encuentra ahí. También podemos visualizar los objetivos tales como el dragón, el heraldo de la grieta y el varón Nashor, los cuales son objetivos cruciales para ganar o remontar una partida. Por lo tanto es muy importante siempre tener los ojos en el mapa como si fueras un maldito camaleón. Tienes que estar atento a si alguno de tus compañeros necesita ayuda, a si tu jungla quiere gankear o si vas a recibir una emboscada por parte del jungla enemigo. Permíteme hacerte un ejemplo de cómo deben estar tus ojos siempre que estés en una partida de Wild Rift. No te preocupes, al principio de tu aventura dentro de la grieta te distraes y no miras el mapa. Intenta hacerlo en todas tus partidas y poco a poco se te hará un hábito. Punto número 4. Muévete mientras golpeas. A esta práctica en los videojuegos o por lo menos en los MOBAs se les dice quiteo. Recuerda que siempre y cuando no seas un tanque, es totalmente ridículo que te quedes parado como torreta golpeando a un campeón enemigo mientras recibes todo el daño. Ya que esto tiene solo dos resultados posibles, los cuales son morir tú o que mueran ambos. En la mayoría de los casos mueres solo tú. Mi querido Carrie. Permíteme darte un ejemplo de la diferencia entre moverte mientras pegas a lo cual se le llama, como te dije, quiteo, y el quedarte parado mientras pegas y recibes todo el daño. ¡Van estos clips! Te ayudo, te ayudo. Uy, me dejaste. Se me queda en mitad. Ah, voy. ¡Mira nada más estas jugadas, papá! ¡Que me caliento, vaya! Ya, me morí. No, me maté. Como puedes ver, puedes lograr muchísimo más con esta estrategia. Morirás menos y ayudarás más a tu equipo. Aparte de que tendrás la oportunidad de voltear partidas que parecían imposibles de ganar. Punto número 5. Usa el chat y las alertas solo para cosas necesarias. Es muy importante notar la diferencia entre la versión de PC y la versión de móvil, ya que como seguro te habrás dado cuenta, tardas más en escribir y es mucho más difícil comunicarte con tu equipo. Por ello, es que tenemos alertas y mensajes prediseñados para cada cosa que quieras transmitir a tu equipo. De igual forma, te dejaré en la descripción unos copies para que hagas enojar y tiltear al equipo enemigo en tus partidas cuando vayas ganando. Recuerda que desmoralizar al equipo enemigo debe ser tu prioridad para ganar partidas. Repito, desmoraliza al equipo enemigo, no al tuyo, recordándole a tu support como te esc***as en sus familiares por dejarte morir. Cualquiera puede cometer errores. Evítate una... Punto número 6. Elige al campeón que más se ajusta a tu forma de juego. Recuerda que en Wild Rift actualmente contamos con más de 40 campeones. Sí, yo lo sé, mi querido marrano. Es obvio que quieres jugar y comprar inmediatamente a la pirata de las c***as enormes o a la idol de las piernas de campeonato. Si eres chica, seguro quieres comprar al sexy jean o al mamadísimo Dr. Mundo. Pero recuerda que las motas azules cada vez se harán más difíciles de conseguir y que cada campeón cuesta alrededor de 5500 motas azules. Por lo cual, te recomiendo que uses la herramienta de pruebas para checar al campeón que te llama la atención y sacar conclusiones de si realmente te gusta su forma de juego o su rol. No desperdicies tus motas en campeones que posiblemente no te sirvan o no te gusten. Como último dato, en el apartado de campeones puedes checar qué rol desempeña cada campeón. Recuerda, y como te lo dije en mi video de todo lo que tienes que saber de Wild Rift que te lo dejo aquí arribita. Normalmente, asesinos y magos se llevan al carril central. Soportes y tiradores van al carril del dragón. Tanques y brusers puedes llevarlos al carril del varón o la jungla. Así que suerte, eligiendo al campeón que te va a acompañar en tus próximas partidas. Punto número 7. No te quedes de más. Créeme que aunque vayas estompeando tu línea, es totalmente innecesario quedarte más tiempo de lo debido. Ya que puedes comerte un ganqueo o bien el enemigo que estuviste matando en línea. Podría de un momento a otro destrozarte, porque él sí tuvo que hacer regresos obligados y compró más objetos de daño o aguante que tú. Mi consejo es que apenas tengas oro para comprar la primera parte de tu ítem core o tu objeto esencial, regreses y lo hagas para así mantener tu ventaja en línea y no te lleves una sorpresa con la remontada que seguro te van a meter por confiarte de más. En este punto, también me gustaría agregar el tema de la visión. Recuerda que contamos con algo llamado wards o sentinelas de visión que deberán ponerse constantemente en puntos clave para evitar un posible ganqueo o emboscada del jungla enemigo. Y así leyendas, con estos consejos podrás entrar a ranquear con la frente en alto, seguro de que vas a subir a oro lo más pronto posible. Pero eso sí, recuerda que si llegas a perder, porque estos consejos no te volverán un faker, si llegas a perder, tómatelo con tranquilidad. Y viene la Katarina a matarme. Sí, güey, Gigi. ¡Puta madre! Recuerda que si te gustó este video, ya tenemos activa la parte de los miembros de YouTube, donde puedes volverte parte de la familia Gordonita por 29 pesitos. Así que ya sabes, si te gustó este video, déjame tu like o déjame un comentario, para así saber que estuviste aquí conmigo hasta el final. La palabra clave de este video, si llegaste hasta este punto, es... ¡Cola de Nami! Así que pon en los comentarios, ¡Cola de Nami! Si llegaste hasta acá, y eres un Gordonita de hueso colorado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!